¡Hola a todos amigos del canal! Soy Foyan Tolosa, instructor de Academia del Café. En esta oportunidad les quiero presentar la Faema E61 Legend, una edición limitada. Esta máquina fue lanzada en el año 1961. Esta versión en particular representa el aniversario número 70 de Faema. Acá tenemos la versión a dos grupos, donde rápidamente podemos identificar el clásico grupo E61 con el sistema de preinfusión. Esta máquina no utiliza electroválvulas, ya que es totalmente manual, de estilo retro, donde sobresalen del chasis el tubo dosificador de agua caliente y el tubo vaporizador. Tenemos dos manómetros, donde podemos controlar la presión de la bomba volumétrica y la presión de la caldera. A la izquierda podemos controlar el nivel del agua al interior de la caldera, la cual tiene una capacidad de 12 litros. Está hecha por completo de acero inoxidable. Cuenta con una bandeja portatazas compacta con una cúpula que garantiza la justa temperatura para las tazas. Hacia la izquierda tenemos el interruptor para el llenado de la caldera y en la derecha el interruptor para el led frontal de la máquina. Acá podemos notar los reguladores manuales de temperatura que funcionan de forma individual, lo que nos permite trabajar incluso con temperaturas diferenciadas por cada grupo, obteniendo así extracciones más precisas de un determinado café. Acá podemos ver cómo funciona el sistema de preinfusión. Accionando la leveta hasta el primer clic se puede ver la caída del agua sin la presión de la bomba. Dando paso al segundo clic accionamos la presión de la bomba volumétrica. Bien amigos y ahora podemos poner la prueba. Con esto doy por terminada nuestra presentación de la FAEMA E61 Legend edición limitada. No olviden suscribirse a nuestro canal y por supuesto esperamos sus comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡A la próxima! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.